Y por ese lugar, el Within Center Lidia han pasado estrellas internacionales de la talla de Metálica. De la talla de Metálica, de Alejandro Sanz, otros también como Leiva, por ejemplo. El Within Center, que es un estadio que cumple ahora mismo el primer año siendo el cuarto recinto con más entradas vendidas a conciertos de todo el mundo. Un millón doscientas mil entradas, solo por detrás del Madison Square Garden de Nueva York, con casi dos millones del Movistar Arena de Buenos Aires y el O2 de Londres. Eso sí, eso es en 2023. A ver cómo viene 2024. Hoy nos hemos colado en las entrañas de este recinto para averiguar el secreto de su éxito. ¿Sabían que el Within Center es el cuarto recinto del mundo y el segundo de Europa en venta de entradas y eventos realizados? Les vamos a contar por qué. Tenemos una capacidad enorme, hasta de 42 camiones simultáneos en un evento muy grande. Detrás de todo el material por aquí, descargan en esta zona, empiezan a montar su escenario, que se pueden traer ellos o que les podemos proveer nosotros, que es algo de los servicios que Within aporta. También les proveemos de electricidad, también les proveemos de parte de la técnica de audiovisual, si lo requieren. El artista puede venir simplemente a subirse al escenario, cantar, disfrutar de su evento, de su público y funciona. ¿Y el Within se lo pone todo? Todo, todo lo que podamos se pone. El 70% de los servicios muchas veces es nuestro. La experiencia en un estadio es diferente. Es verdad que este año, obviamente, el Bernabéu está un poco de moda, ¿no? No es competencia nuestra, es otro perfil. 2024 ya me has dicho que está lleno, pero ¿cómo está 2025? Pues mira, Elisa, esto es 2025. 2025, como veis, prácticamente ya no quedan fechas. Nosotros estamos trabajando ya en 2026. Pero claro, no podemos olvidar que una de las partes más importantes del Within Center es la deportiva. Estamos con Raúl, responsable precisamente de ese área. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues mira, tenemos desmontadas las dos pistas de baloncesto que utilizamos en la instalación. Y aquí es donde se almacena todo, ¿no? Pues aquí, básicamente, hay 750 tablas de madera repartidas en casi 75 carros. El calendario deportivo ocupa un 30%, un 35% del calendario total de Within Center. Hacemos baloncesto, hacemos fútbol sala, balonmano, la Kings League. No paramos, estamos teniendo unos datos históricos. Estamos aportando 220 millones de euros al PIB de la comunidad. El año pasado hicimos 350 eventos. Por aquí han pasado los más grandes, los más grandes y seguirán pasando. Así que ya ven, encontrar una imagen como esta, el Within Center vacío, es todo un lujo. Nosotros lo hemos conseguido pasando aquí un día entero y colándonos entre evento y evento. Elisa Albacete, Noticias 4.